Don Alberto, desde el punto de vista legal, ¿cómo está la cuestión? Porque todavía hay que pasar dos años, dice, para el divorcio. ¿Cuántos? Dos años. Disolver, disolver el matrimonio. Cuando hay separación de cuerpos, deja un espacio en la cama. Ese espacio en la cama tiene que ser ocupado por la primera que se te presenta. Pero no es vigamia, no es vigamia. No, es rico, más bien, no es vigamia, no es ser rico. Ya, pero yo... Perdón, pero yo le voy a explicar, pero un croissant, por favor, que quiero llorar. Voy a ser madre, voy a ser madre. Pero le voy a explicar, Guillermo, un 24 de octubre... ¿24? Más o menos, ¿qué hora es? Golpe de... ¿3 de la mañana? No, el 24 se separó Gisela. El 24 se separó. 4 y 30 de la tarde se separó Gisela. Entonces, ya el siguiente. Y un día 25 de octubre, en la fiesta de la preventa. Como golpe de 2 de la mañana, 2 y 30. ¿Con canción? 2 y 30. Ah, ¿con qué canción? Y con esa canción, lo escucha. Sué, volumen. Lo triste de una decepción. Para ti, mi amor. No se escucha. Oye, pero usted, si él escucha a Ray Connich. Ay, sí, pero tiene que cambiar ahora. No lo vas a meter ya a la cumbia. Ay, quiero un jugo, quiero un jugo, un jugo. Tú se le man... Ay, qué linda. Jugo de papá y de mi cabo mayorista. Gracias. Gracias, mi Carmencita. Linda, cholita. Este es Paquillones, mi amor. Reina, Carmencita. Gracias, mi amor. Tú la... Tú viene su drama, un drama. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Carmencita? Ay, yo te sigo explicando. El 25, golpe de dos de la mañana con esta música. Bueno, tragos van, tragos vienen y ya saben, ¿no? El 26, me hice la ecografía. El 20... 25. Ya había prendido la vacuna. El 26. La ecografía se hace después de los tres meses. Ay, pero yo te voy a apagar. Usted ha declarado que va a ser niña. Entonces, usted tiene más de tres meses de bolero. Sí. Ay, bien chismoso, eres tío. Yo calculo tres meses y medio. Sí. A ver, párese. Sí, se hace un ejercicio. Sí, se hace un ejercicio. No, no. Sí. Van a ser mellizos. Van, me guardas un machito, me guardas un machito. Van a ser mujer y se va a llamar Gisela. No, no, no. Ahí va. Claro, Gisela. Tú la Gisela podías ser, ¿no? Sí, tú la Gisela. Sí. Vamos a ver estas imágenes de la cual Petula hace el anuncio a todo el público que está en bolero. Vamos con eso. Me ganó el juicio. Quiero anunciarles a mis señitos del Agustino, a mis señitos de Amarich, una gran noticia. El año pasado, el 24 de octubre, escuché que Gisela había terminado con Javier. Y dije, yo misma soy. ¡Bravo! No aplaudan todavía, que ya viene lo bueno. ¡Cuéntame! Gracias, mona. Tú ha sido mi alcahueta. Quiero anunciarles que estoy embarazada. Y el papá es Carmona. Ya que ya no bregaste el programa, Zula. Y lo más lindo que va a ser mujer y se va a llamar Gisela. ¡Qué lindo! Chicos, los espero en la oficina para renovarles el contrato. Sigan trabajando. Sorry, Gisela. Yo siempre miré el objetivo. Nunca miré a la derecha. Porque estabas tú, Rogers. Y hoy inauguramos una nueva secuencia. Aló, Tula. Aló, Tula. Y el público va a ser el que llame para que hagan las preguntas. El público. Nuestro... Vamos a ver nuestro invitado, invitada. El C de Tula. Ahí está. Ese va a ser el de Tula. Aló, Tula. La sorpresa de Tula. Sí, mi nueva secuencia. Las diez preguntas. ¿Se encuentra usted capacitada para responder a las diez preguntas? Sí, estoy capacitada. Usted también es muy estudiado. Quiero conocer al señor Cunio. ¿Qué? Quiero conocer. Sí, respeta, respeta. Ay, Guillermo, ¿por qué eres así? Ese no, no es... No, esa no es Tula. Es Hernán, Hernán. ¿Quieres conocer? Vivo, vivo. Vivo. Vivo, el loco. ¿Por qué? No, yo me río como la cosa. ¿Alguna vez has tenido una aventura? No, porque ya todo el mundo se olvida de mi juicio y todo está hablando de la telenovela. Es algo increíble. Todos los diarios es Tula y Tula. Ay, sí, pero quiero decirle también que a mí me eligió Javier. ¿Por qué? Porque yo tengo más fluidez. No hablo cantinflada, como dice la pobrecita. Pero me ha dado la impresión que usted la manda adelante. No, 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 parece que tiene vergüenza esto con usted. No, no, es que así es, todo es poco a poco. Poco a poco. Pero estoy feliz porque por fin voy a saber quién es estar en el Club El Golf, por ejemplo. Me va a llevar al Club El Golf. No, 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 no es Keiko. No. Keiko no es, ¿no? No, 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 no. Pero parece, para que la vea. Escucha, Gisela. Gisela mío, 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 paz y enfermío. ¿Y dónde vas? Y te voy a hacerme ese frío. ¿Y dónde? Gisela, eso te lo dedico, te lo dedico a ti, Gisela. Yo te respeto, te quiero, Gisela. ¿Vas a dar a luz en el Hospital de Bravo, chico? No, en el Camal de Hierbatero. Cerca a mi barrio, cerca a mi barrio. ¿Y qué ha dicho Gisela? Ah, Gisela también, Gisela. Gisela, te quiero, Gisela, te quiero. Quiero que seas feliz como yo. Vamos a ver qué nos dice Gisela. Que encuentres un hombre bueno como yo. Vamos a ver qué dice Gisela, adelante, señor. Me he sorprendido a tal punto que voy a filosofar. La bicicleta cuando da vueltas, entonces... ¡Ay, otra catiflada! Uno quiere girar, pero no mira dónde. Y viene la noche. ¿Que tú la mamá? Ya lo veo a Carmona en el Agustino vendiendo gas. Las parejas se pueden unir, juntar y desunir. Pero cuando van al norte y quieren mirar hacia el sur, no hay que mirar a la derecha. Yo espero que ahora que eres nueva gerenta, le des trabajo a todas las Bataclanas. ¡Qué linda, Tula! Sígueme y triunfarás. Algún día tendrás un gerente. Ay, Javier, tú no sabes el escuadrón de enamorados que ha tenido Tula. Ahora quiero verte llevándola de la mano donde los Mangluch, donde los Berkemeyer, o a ti cortándote las uñas en la avenida Bancai. A ver, pues. Usted la entiende a Gisela, que no hay una ola de la lea cantiflesca. Parece mi abogado. Carmona en el Cerro del Pino. ¿Usted cree que la lleve al Cerro del Pino? Comiendo champainita y rechaza. Pues tiene que amoldarse, pues tiene que amoldarse. Un sándwich, por favor, un sándwich triple. Un sándwich, por favor. Y por todo va a comer a la vez, este. Un sándwich, por favor. Va a ser morada. Gracias, gracias. Tú tienes que comer para cuatro ahora, pues. Gracias, mi rey. Gracias. ¿Quiere mondonguita, champainita? Una champainita. Yo le quiero decir a Gisela. Yo te quiero, Gisela. Quiero que seas feliz. Y de verdad, para que veas cómo te quiero, vas a ser la madrina de mi hija. ¡Ah! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! Y el padrino, ¿quién sería Baruch? De repente, ojalá que don Baruch acepte. Ojalá. De verdad, estoy feliz, estoy feliz. Ay, pero si quieres ser feliz como yo, porque yo me saqué la lotería. Tierra las piernas, tú. Yo ya me saqué la lotería. Oye, si tienes que ir a las piernas, te estás mirando el camarógrafo. Ay, no me hagas dolente ya el hombre. Chobi, no me ponches. No seas así, Chobi, por favor. ¡Elecidio, rico! Ya. Ay, bueno, señito, señito. Amigas, clientes de Amarish. Todos, todos. Si usted quiere ganar dinero, así en efectivo, quiere sacarte la lotería como yo, llama al asterisco 802 o envía mensaje de texto al 802 con la palabra QTM y te puedes llevar hoy. Hoy, así como le escuchas 10.000 soles. 10.000 soles. Llama ahora, llama allá. Ay, se me han tocado, yo no quiero esto. Por favor, Carmencita, un chocolate con queso. Y avitas fritas, avas, avas, quiero avas. No, ya está. ¿Avas? ¿Me pueden conseguir riñón, riñón frito con yuca? Riñón frito con yuca. De ahí nomás, del... No se te apete. De las agachadas, mismo. Un hígado, un hígado. Hígado también. Sí, mejora. No, un reflejo de maracuyá. Que vamos a una pausa y regresamos. Oye, esto no es regata, ¿sá? Va a tener que salir allá a ventanilla. Señor presidente, un corte con una risa. Vamos, a un corte y regresamos en esto que está como la cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!